Velan por el control en nuestros espacios marítimos y aéreos, desempeño que les permite detectar toda actividad contraria a la ley cubana. Primeramente, la lucha contra la entrada de la droga a nuestro país, de también preservar el patrimonio de nuestro país, tanto el tráfico ilegal y demás. Desde el año 1963, la aduana socialista cubana ha desempeñado todo un trabajo en su misión de salvaguardar las fronteras del país. Cuando ya se cumple en el próximo 5 de febrero, 60 años de creada, el desempeño del colectivo Cienfueguero apuesta por el continuo cumplimiento de sus procederes, los cuales siempre deben ir acompañados de la legalidad y ética profesional. Nuestra aduana ha sido una aduana destacada por varios años. Tenemos un alto nivel estadístico de mantener los niveles de profesionalidad de nosotros en el trabajo. Diferentes trabajos se realizan y funciones, como son la preparación de nuestros agentes de la aduana en la calificación de ellos para que se hagan profesionales de esta especialidad. Mantenerse con la preparación, que día a día siempre está cambiando todo el, vaya, ¿cómo te puedo decir? La instrumentación del trabajo de la aduana cambia muy a menudo y en estos momentos ha tenido, ha sufrido muchos cambios, ¿no? Y bueno, sí, siempre estuve al frente de la actividad y de verdad que me jubilé y me siento todavía aduanera. También constituye prioridad para la aduana en Cienfuegos velar por las condiciones de trabajo y de vida de sus trabajadores. Se han entregado cuatro viviendas, ya se le han dado a los trabajadores, se han dado materiales en años anteriores para que repagaran sus viviendas a otros y hoy estamos inmersos en una inversión de 10 apartamentos donde serán estimulados todos los trabajadores restos que son destacados en la defensa de nuestra patria. En el acto fueron reconocidos trabajadores destacados con el sello de honor y ética aduanero y también se hizo entrega del certificado por años de servicio ininterrumpido a otros profesionales con 20, 30 y 40 años en el sector. De igual manera, se destacó el vínculo de instituciones con la aduana. Especial momento de vino y reconocimiento del gobierno y partido en el territorio a la aduana por sus 60 años de que hacer a favor del pueblo. Juniel González Hernández, Noticias Ur.